¿Qué es lo que señores? Mario el remitente de Mollingos TV de Gamers para Gamers. Señores, estamos por acá porque pudimos atrapar a Ferrobeldor, uno de los Pokémon que está en la última actualización para Pokémon Scarlet and Violet. Sí, cogimos una lucha bien bacana, tuvimos que combatir con él unas 9 veces, quizás 10 para poderle ganar y atraparlo. Así también tuvimos que coger una lucha tremenda con Ondulagua porque ese bendito Pokémon nos la hizo el infierno. Gracias a que nuestro Gyarados mamadísimo, la puta leche, el tipo es uno de mis mejores Pokémon, pudimos atraparlo. Pero tengo ciertas quejas, note que mientras estábamos en esta raid, habían ciertos errores muy obvios. Por ejemplo, los Pokémon dejaban de aparecer o atacaban a una zona donde no había nada, donde no había nada lógico. No era un problema de internet porque el internet funcionaba a la perfección, sino que era un bug. Lamentablemente este juego todavía está minado de bugs y al parecer no lo van a corregir por el momento. Ese es algo que yo he venido criticando desde que salió. El juego es excelente, el juego base es excelente. Lo amplio del mapa para caminar y explorar es excelente. Pero en el aspecto técnico, lamentablemente tiene un déficit grandísimo. Yo espero que con el tiempo puedan ir corrigiendo todos esos bugs. Y no se olviden de agregar contenido extra. Estos dos DLCs que van a salir, o que ya salió uno mejor dicho. No tengo en mente comprarlos por el momento porque realmente entiendo que el juego no vale que yo compre eso por ahora. Es posible que les traiga esos DLC que se yo a mitad de año casi finalizándolos, pero no por el momento. En caso de que cambie algo, agreguen una nueva dinámica quizás, pero no lo tengo presente. Aquí les dejo como se ven cada uno de los Pokémon. En este caso, Ferrobeldorion Dulagua. Ustedes me dirán en la caja de comentarios qué les parece. Así que déjenme su comentario, su crítica, lo que ustedes piensan ahí debajo. Por lo pronto, yo entiendo que este juego podría ser el mejor hasta el momento. Pero hasta que no lo pulan y cambien ciertos detalles que hacen que el juego se crachee, lamentablemente. Creo que en mi opinión siempre será por debajo de Pokémon Leyendas Alceus. Y nada señores, chaito pues. Me despido, cerrando sesión. Gracias. Gracias.